Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por aquí andamos, miren, vamos de caminito al supermercado, mi gente. Les voy a contar que ya mañana, primero Dios, nos vamos a juntar con el primo Huicho, su familia y la suegra Verricona, allá en Atecosol, que el primo quería venir a visitarnos, quería venir a chotear, pues le dijimos, vámonos para Atecosol. Así que, mi gente, ahorita yo voy a comprar este, dice mi esposo que haga pollito guisado y arroz, y a ver qué hallamos, gente, ¿verdad? Así que vamos a ir a comprar, ahorita vamos llegando de San Salvador también, fuimos a buscar unos juguetitos, gracias a Dios hallamos algo, eso lo van a ver en el video que les empezó grabando en la mañana, ¿verdad? Ya ahorita ya se está haciendo de noche, pero yo quiero compartirles el gusto que me da que esta gente nos visite, porque a veces dicen que solo nosotros vamos. A mí me encanta ir para allá y media vez a mí me inviten, yo voy. Así que yo creo que también el sábado nosotros vamos rumbo a Catarina de regreso, por allá les vamos a hacer unos videitos, vamos a ir donde la Jenny, porque va a ser este compartir y despedir, porque ya casi, casi nos vamos a ir, pues el sábado los visitaría yo a ellos, y el lunes partimos nosotros de madrugada, a ver que ya no nos van a ver, esta semanita es la última semana que estamos pasándola aquí, tratando de llevarles un poquito de contenido, ¿verdad? es que vamos a compartir con ustedes la ida al súper, lo que vamos a comprar y a ver qué es lo que miramos, por dónde vamos, mi gente. Bueno, mi gente, así está Sonsonate de noche, miren qué bonito se mira, ya es las seis y media de la tarde, ustedes saben que allá en los Estate Quieto y los Yunaire, estamos en verano, dan las nueve de la noche y como que son las tres de la tarde, ¿verdad? Aquí no, mi gente, aquí todo el tiempo es lo mismo, ya de las seis, seis y media que hay oscurito y hay que ir buscando la casa, ¿verdad? Pero nosotros ahorita vamos a buscar la calle, porque es necesario que salgamos a comprar todas las cositas que necesitamos, pues no tenemos nada en la casa, nada listo para preparar una buena comida, ¿verdad? Porque yo creo que nos vamos a juntar al mínimo unas 15 personas, es que por ahí nos van a ver en Atecosol, a lo mejor nos ven en los videos de ellos, porque, bueno, nosotros ya grabamos Atecosol y ellos vienen de lejos y queremos que ellos tengan el privilegio de grabar también aquí en Sonsonate lo que ellos se quieran llevar de recuerdo y grabarlos en su canal. Así que, pues, a lo mejor por ahí nos van a ver a nosotros también. Es que ahorita vamos a agarrar la calle que va para... La autopista. La autopista nueva, ¿verdad? La autopista nueva, que es la que va para Acajutla. Y vamos a ir al encuentro. Les cuento también que me han dicho que hoy en el encuentro ya cobran el parqueo. Quiero ir a desengañarme por mí misma, ¿verdad? Porque yo siempre he venido allí, he ido al súper, he comprado. ¿No cobraban cuando se va? No. Pero ya cobran, ya pusieron las máquinas. Ah, me dijeron que hay unas... ¿Cómo le llaman a esas cosas que se bajan? Una pluma. Una pluma, ajá. Que ya hay pluma. Entonces usted tiene que sacar el tiquete, dependiendo el tiempo que se esté por ahí, así es el parqueo que va a pagar, ¿verdad? Pero, pues, ni modo, gente. Aquí todo es dinero, todo es billullo. Por eso es que uno tiene que trabajar y guardar cuando decide uno venirse para disfrutar, ¿verdad? Porque sí, aquí todo es billullo, mi gente. Bueno, mi gente, ahí pueden ver ya el rotulito del panda. Eso significa que hemos llegado al encuentro. Miren qué bonito, cómo está iluminadito todo. Y que ya es tarde, pero siempre la gente sale a comprar, aunque sea ya tarde. Porque como trabajan y saliendo del trabajo, pasan al súper o pasan llevando comidita. Así es de que ahorita vamos a entrar y vamos a ver si en verdad hay una pluma. Ahí está. ¿O sí? Ahí está el... Ah, sí, miren. Ahora ya no podemos entrar de choto. Hay que... Hay que... Y a veces no nos dicen nada de seguridad porque estamos grabando, apáguenla. No, 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 no. ¿Buenas? Feliz venta, chavala. Espeño, por favor. Ah, chifra. Gracias. Ya, pues, sí, mi gente, se paga. Ya no es gratis. Pero está bonito. Miren qué bonito este lugar, cómo le da un realce a Sonsonate también, pues. Y está lleno. Es lo que les digo. Imagínense que 50 centavos que sean por vehículo en todo el día. ¿Cuánto dinero no sacan? ¿Cuánto dinero no hacen? En el rico nunca se queda pobre. Sí. El pobrecito todavía está pobre porque le sacan hasta lo que ya no pueden. Imagínense, cobran de los locales. Ajá. Y por el terreno de los carros. El parqueo también. Aquí como que hay uno. Quería ver ahí adelante. Ah, sí, porque no se puede quedar de retroceso porque para meter las cosas... Sí, no, aquí me voy a quedar pero es que quería ver si encontraron uno adelante pero ya no. Ay, nos vamos caminando. Entre más caminemos, más rebajamos. Y vamos a Super Selecto, mi gente. Ya casi, casi, casi. Bueno, mi gente, pues hemos llegado. Miren, ya vamos caminando rumbo al Super Selecto. Y allá en el otro, ¿cómo se llama? El pollo campestre. Que es el que le está haciendo la competencia al... Campero. Al campero. Pero es rico también. El campestre es bueno. El buen pollo. Y allá dentro de aquí hay muchos negocios también. Pero pues hoy venimos muy apuraditas porque damos las cosas que compramos en San Salvador. Así es que luego los vamos a... a meter a comprar. No vamos a perder mucho tiempo. Vamos a ver qué es lo que hallamos. Vamos a llevar papitas, zanahoria, tomate... Todo lo que lleve ahí. Bueno, mi gente, que ya llegamos. Miren, vamos a comprar consomé de pollo. para guisar la comidita rica. Ah, este es grandote. 3.30, vale. La bolsonona de chile. Este es guaco. Chile guajillo. Chile ancho. Pero mío también tengo uno. Sí, tengo. Tengo. Ya me acordé, le compré a la tey. Le compré, vamos a llevar uno. Pero yo creo que tengo. Con uno me alcanza. No voy a ocupar mucho. Ahí está el consomé de carne, el consomé de pollo. Vale 1.95. Miren. Ahí está, ¿ves? Tiene que ser continental. Para que nos quede rica la comida. Y vamos a llevar... No, ya tengo condimento. Tengo especies. Todo tengo. Mayonesa y mostaza. Voy a llevar acá un bote chiquito. Porque no quiero desperdiciarlo. Salza inglesa tengo. Aquí hay mayonesa. Ajá, una de esas hechas. Real mayonesa. 3.10 está hoy. Y vamos a llevar la mostaza. ¿Dónde está la mostaza? Aquí, aquí. En bote. Hay de bote. ¿O cómo la venden? En bote o en bolsa. Pero que sea buena. Yo no sé si el bote es bueno. El chef, el chef es bueno. Esta vale 2.71. Mí, mejor esta lleve. Este es bueno. En la macorni también. Vamos a este. Y este, ¿qué más llevamos? Dios mío. El arroz. ¿Cómo está este arroz? Ah, no, pero este es precocido. A mí me gusta. ¿Pero es blanco? Sí, yo no sé hacer precocido. Yo no puedo blanco. Aquí está el pollito. Miren. Así es que vamos a llevar pechugas de acá. Ah, no lo hay aquí. Y aquí vamos a llevar la pechuguita. ¿Cinco libras? Sí. Sí. Vamos a llevar las pechugas. Ah, ¿cómo está esto? Ah, es el que dice muslo y pierna 1.58. Ah, pues déme 15 piezas. Por favor. Vamos a llevar de ese pollito. Y vamos a llevar pechuguitas. Esas son las que le encantan a la suegra, la pechuga. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Vamos a llevar unas pechuguitas. Unas cinco, así enteras, como están. Vamos a llevar pan de caja también. Barra de pan. ¿Cuántas? Ah. Como trae como 10, va cada barra. No, como para 10, son 20 piezas. Unas cuatro, va. Sí, del bueno, que sea rico. Ahí echamos ya gaseosita el veneno, gente. Pero no se nos quita la maña de tomar este. ¿Y en las gasolineras venden hielo aquí? Sí. Ah, pues entonces mañana pagamos por unas dos bolsas y las echamos en la hielera. O en las tiendas, no sabes si alguien... Sí, por ahí venden. Vale. Voy a preguntar yo. Oye, así ya la llevamos. Ajá. Miren, aquí está el pancito lido. Yo de lido no me olvido, va. Pero me imagino que traen fecha. El grande. Este es el más grande. Ah, pues ese. Nomás que tengan fecha de vencimiento. Que no va a estar vencido lo que nos vamos a comer. El 3 de agosto. Ah, falta. Uy, yo no sé cómo es que le ponen tantas fechas. ¿Cuántos, cuatro? Cuatro, sí. Para que coman. Y ese de arriba. Oh, es pan tostado. Cree que era semis de piña. No, es pan tostado. Pan tostado. Miren, mi gente. ¿Cuánto vale ese pan usted? 2,44. Miren, 2,44. Y huele riquísimo. Miren. Del grandotote como el Texas Giants. Rico. Rico, gente. Está sabroso. Vamos a ver qué más llevamos para tener que comer por allá. ¿Esto qué será? Este es semita de piña. Semita de piña. No, es que les quieran comer yuca ya más tarde. Con café. Sí, mejor. O ahí compramos. A ver qué vemos ahí. En el, en el, en el, en Atecosol. Algo más, y les acuérdeme. ¿Tiene aceite allá? Sí, tengo aceite. Tengo espeza. Espeza. Papas y zanahorias. La verdura. Se nos queda la verdura, mi gente. Y eso le da saborcito y se ve bien bonito también. Se ve muy bonito la, la, el, el, la preparación, pues, ¿verdad? Le da otro aspecto ya con la zanahoria y la papa. Y le vamos a echar el cortillo. Yo digo que unas ocho papas y unas cuatro zanahorias grandecitas. Zanahoria para el arroz tengo, es bote tengo. Ahí está la red. ¿Las qué? Las redes. Las redes. Las redes de papas. Ah. De papas de zanahoria. Mire esa. ¿Esta? Ay, también chiquitita. Es también chiquita. Pero que estén gorditas para que no cueste pelarla. Esa está bonita. Que no se mire muy aguada también. Esa está buena. ¿Cuántas? Yo digo que esas sí. Ah, son tres. Esta está más gruesa. No, pero esta está más jodida que yo. Más echada, vencida. Esta otra. ¿Ve? ¿Va, entonces, cuántas serían? Cuatro, no sé si tres o cuatro. Ahí vemos las cuatro. Esa es la tres. ¿Tres? Sí. Con tres la hacemos. Miren, mi gente, aquí está el perulero. Este es para... Este es rico para comerlo con... ¿Cómo se llama? Para las chancletas. Le llaman chancleta, es cierto. Miren, el pipián 230, ¿ves? Lo que les digo es, y aquí que es el súper. No está caro el pipián. Ya tengo ejote. Miren los gelotitos que compramos en los potes allá. Qué rico. Qué rico. Y al arroz le vamos a echar este... No hay papa. No hay papa, ¿no? No. Vaya. Yo me pareció... Ah, no. ¿Qué hizo? Dice que hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y no quede la señora que pasa vendiendo ahí, la voy a vigiar. O mando a Armando a sacarte a traérmela. Aquí a la meja cuando es donde papá fue. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues yo creo que eso es todo, entonces. ¿Sólo es? Sí. Solo eso. Vámonos. Ajo tengo también. Cebolla con pre... Compré tomate. Sí. Ay, esos son mangos, yo. No decía que son papas. No. Bueno, pues ahorita vamos a ir a pagar, mi gente. Yo les voy a ir dejando este videíto hasta aquí. Ya vieron las compras que hicimos. Así que espero que les guste el videíto. Y si no estás suscrito, suscríbase, mi gente. Así que Diosito me lo bendiga y nos vemos hasta pronto, mi gente.